Si al triple de un número se le suman 15 y el resultado se divide entre 4 ¿Cuál es el número? Pues hay que traducir esta expresión en lenguaje natural al lenguaje algebraico Un número es X El triple de un número es 3X Se le suman 15 Y el resultado que es 3X más 15 Se divide entre 4 Sería 3X más 15 dividido por 4 Da, se puede traducir por el signo igual, 9 Y ya está Si al triple de un número se le suman 15 y al resultado de todo esto se le divide entre 4 Da 9 ¿Qué hago? Por el 4 que está dividiendo pasa multiplicando 9 por 4 es 36 y ahora el 15 pasa restando Y me queda que 3X igual a 21 Y el 3 se pasa dividiendo Y me queda que X igual a 7 ¿Ok? Gracias ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bien Bien Bien